La sucursal oeste de la empresa provincial de la energía de Santa Fe informa que el miércoles 12 se interrumpirá el suministro de energía eléctrica en el horario de zonas que a continuación se detallan horario 13 a 15 30 horas se aclara que el horario de reposición del servicio eléctrico es estimativo y pueden llegar a variar según los tiempos de trabajo sector norte avenida la plata sur avenida santa fe este ayacucho oeste irigoyen motivo trabajos de podas sobre líneas de media tensión